Música Hola a todos, ya se sabe y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente Y hoy venimos con un juego que nunca lo había traído al canal Muchos ya saben que GTA IV es mi juego favorito Obviamente este no es el GTA IV, es el DLC de los episodios de Liberty City Para ser más exacto, el de la balada del Gay Tony Y me parece un juegazo, los tres, el juego principal como las dos expansiones me parecen juegos increíbles Y me animé, dije, lo tengo que traer al canal y hoy venimos a hacer algo muy bueno Ya que tenemos el canal todo ambientado a la pelea, a la lucha libre ¿Por qué no hacer las peleas dentro de la jaula en Liberty City? Son peleas clandestinas, obviamente peleas callejeras y encima dentro de una jaula No sé cómo estoy yo, acabo de empezar el juego, o sea no avancé mucho en misiones Obviamente que me lo sé de memoria el juego tanto que lo jugué en la Play 3 Y bueno, a disfrutar, díganme si quieren que sigan Yo tengo proyectos muy buenos con GTA IV, GTA V y GTA anteriores para el canal Y bueno, qué buena forma de empezar con esto, ¿no? Peleas en la jaula, por favor hermano, espero de que me vaya bien Acá golpeamos y vamos a darle a competir porque no le tenemos miedo a nada Y a ver que está cargando esto, por favor, que ya no veo la hora de pelear y esto que me carga Y ahora sí que sí, empezamos, ronda número 1 Acá es pelear y aguantar a todos los tipos que te vengan Cuidado acá que ya viene, siempre los primeros son rivales muy fáciles Eso es lo que hay que decir Otra cosa es que los sistemas de combate, los sistemas de pelea en este juego O sea, en todo GTA IV son increíbles No me voy a arriesgar mucho a querer hacer varias llaves Porque para hacer llaves, todo eso, tenés que esquivar golpes Y yo para esquivar golpes no soy muy bueno, casi siempre que los quiero esquivar Me terminan golpeando y no, ya empecé a cagarla Porque no me tendrían que golpear en los primeros combates Si no, me van a complicar Bien, ya pasamos al segundo competidor Viene el tercero, vamos, vamos No me quiero salir de la jaula porque si te salís perdés Así que estamos en problemas si nos llegamos a salir Que él se salga, yo me vuelvo, dice Luis Luis López, un genio El latino, sangre latina en este juego A todos los que somos latinos nos encanta Porque nos representa un poco, ¿no? La pelea ha terminado, podemos pasar a la siguiente ronda Y obviamente, claro que sí, vamos a pasar Voy a intentar llegar a lo que más pueda No sé, no me tengo mucha esperanza Y si pierdo, bueno, seguimos peleando Seguimos disfrutando Este tipo, vos lo veis Decís, este tipo me hace mierda Pero se pone a hacer burlas ¿Pero quién sos? ¿Quién te crees, hermanos? Yo soy Luis López Por favor ¡Ay no! ¡Ay no! Ya le empezamos a cagar Eh... Sí, según lo que recuerdo Porque, o sea, me dio la misión de esto De pelear en jaula y empecé a grabar También te venían a pelear con objetos Así que tengo que tener mucho cuidado con eso A ver que doy la vuelta Para no estar mal ¡Uy! Ya están viniendo tipos más grandes Tipos más fuertes Que me van a hacer mierda Literalmente Pero Luis López sigue dando batalla No, 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 no La patada Lo más sucio que puede hacer la patada Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hay que golpear No, no Por favor Por favor La estoy... Estoy golpeando a cualquier lado Ya Lo arrinconamos Acá tenemos toda la ventaja Eso es buenísimo Arrinconarlo Lo hace mierda Eh... Acá No sé si serán tres por cada ronda O qué sería el último de esta ronda Que viene con todas a pelear Y yo también voy a pelear Con todas Obviamente Claro que sí Luis López, hermano A ver la patada A ver la patada No, ya estoy manqueando Estoy manqueando bastante Por favor Ahí estamos Bueno Esta ronda yo creo que ya la tenemos prácticamente hecha No sé si pasamos de ronda Sí Pasamos a la segunda ronda Obviamente Vamos a la tercera ronda Eh... No sé cómo mirar a ir en la tercera ronda Por favor Acá creo que ya empiezan a venir con objetos No Viene sin objeto Eso es bueno Es bueno Creo que es el mismo tipo que estuvo recién No que me voy a salir de la jaula No me tengo que salir de la jaula Porque me... Descalifican No Volvé, volvé Luis Volvé Volvemos Retrocedemos Retrocedemos No, no, no No, por favor A ver Voy a intentar hacer una locura Que es esquivar Que por querer esquivar La estoy cagando La estoy cagando Me va a matar Me va a matar ¿Por qué Luis? ¿Por qué Luis? No 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 Y eso pasa Por querer esquivar Por eso es que le decía Es complicado poder esquivar Y bueno Yo quiero volver Voy a intentar pasar hasta la tercera ronda Y volveríamos a grabar Para intentar llegar a lo más lejos que podamos No me acuerdo si es que tenía un final Si pasas una cinta cartida desde ronda Lo ganas y te dan toda la plata de la noche No me acuerdo No recuerdo Y quiero recordar Todas estas Mejores Pero los mejores momentos Que viví en la infancia Con GTA 4 Oh Oh Miren lo que me salió Gente Estaba esquivando Estamos en la ronda 2 Volvemos A grabar Estoy bastante mal Se podría decir Pero bueno Se hace lo que se puede ¿No? Se hace lo que se puede Yo sigo acá Dando todo Haciendo la más sucia De las patadas juntas Para volver a llegar A la ronda 3 Eso que le hablaba Hay 10.000 animaciones Bueno Tampoco exagerar Pero hay muchísimas animaciones De distintos reversos Y distintas llaves Cuando esquivas un ataque De esa manera Y de esa forma Que me encantó Lo que acaba de pasar recién Quedó muy épico No sé si moriré Antes de acabar la ronda Pero vamos a intentar pasar A la tercera ronda Que es donde me quedé Y poder avanzar Si hay una cuarta ronda O algo Estamos haciéndolo más sucio No me importa No tengo problemas Yo quiero solamente Ganar Vamos Luis Yo quiero que ganemos Luis Perfecto No tengo nada Pero nada de vida Y llega el último De esta ronda A toda costa Tengo que poder ganar Vamos con las patadas Vamos con el juego sucio Obviamente A las bolas Patadas a las bolas Lo que más duele Lo que son hombres Sabemos lo que duele Un golpe ahí abajo Así que Luis lo está haciendo Y lo estaba haciendo Bastante bien No, no, no No, no Uy Pensaba que me golpeaba No, 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 no Luis 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 No Lo que ha sido eso Tercera ronda Volvemos a donde nos quedamos Esta vez estoy con mucha más ventaja Estoy con mucha más salud Y me quiero motivar Quiero hacer bien las cosas Porque estoy manqueándola Bastante no Que me van a descalificar Me voy hacia atrás Porque si no me descalifican Si nos salimos de la jaula Y eso es una gran cagada Que nos descalifiquen Vamos 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 Luis Vamos Luis Por favor Por favor Luis Vamos Que somos más rápidos Con los puños nosotros La sangre latina Claro que si sabe Pelear Enseñándole a pelear A los gringos Volamos, volamos Nos vamos hacia atrás Porque si no Me pongo problemas El segundo competidor No Viene con un bate En serio Con un bate Guacho Pero está re loco Este pibe Me va a matar Por favor Un bate Esto es lo que yo le hablaba Si venían con objetos Volve para atrás Que te descalifican Luis Vamos 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 Volve para atrás Volve para atrás Te van a descalificar Luis Por favor que pueda pillar el bate Yo si yo puedo pillar el bate ¿Me dejó? No me dejó pillar el bate Pero que sentido tiene esto Que no venga con un arma Con un cuchillo El cuchillo es lo más difícil De defender En GTA 4 Me acuerdo En el modo online Te apuñalaban Y te miras como te destrozan Te me van a dar toda la cara Ese cuchillo Por favor Me van a matar Luis ¿Qué ha sido eso? Luis Luis No hermano Que letal Acabo de pasar la segunda ronda Tercera ronda Nuevamente gente Así que me tengo que poner las pilas Estoy bastante bien con la salud Ya como que se puede decir Que le agarre la mano Es ir a pelear con círculos Nada de apretar triángulos Ni nada Es lo mejor para los negocios Se podría decir Retrocer Cuando nos estemos acercando O complicando en la puerta No Eso Vido muy rápido este tipo Me va a costar Ganar Pero yo creo que me tengo feo Estoy mejor que todas las rondas anteriores No podría haber fallado esa patada Y ahora viene el tipo del bate Si no me equivoco Retrocedamos Ay Dios Este es el momento En que mejor estuve De todas las que hice Ustedes vieron de todo Lo que estuve peleando Muchas las failé Obviamente Pero ahora estamos bastante bien El bate No No Mira lo que te saco Un golpe con el bate Por favor Vieron lo que es eso El tipo del cuchillo viene acá Si no le dejo golpearme Lo liquido Si me mata Me voy a jugar al Barbies Pero por favor No 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 Luis Luis Es que es imposible Ahí está Es el momento Es el momento No me estoy dejando golpear No me estoy dejando golpear Vamos No failé 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 Vamos 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 Patada 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 de nuevo Que no se acerque Que no se acerque Vamos Vamos Dos Dos de vida tiene Dos de vida Dos de vida Dos de vida Uno de vida Vamos Las piñas Vamos Gané Gané Si Si La pelea ha terminado Pasa Pasa a la siguiente ronda Acá yo ya no me veo esperanza para nada Ronda 4 El tipo El tipo del cuchillo es lo más difícil del puto mundo Volver atrás Volver atrás De vuelta los golpes De vuelta los golpes Volver atrás que me descalifican De vuelta los golpes Yo ya Desde acá Si ya me matan Ya no sigo más Pero Pasé la tercera ronda Que era el principal objetivo de este video Pasar la tercera ronda No Un bastazo Y nos matamos los dos ¿O qué fue eso? Al menos logré pasar la tercera ronda Es bastante difícil Tengo que seguir practicando bastante Volvemos a aparecer en el hospital Se podría decir que fue rentable Porque si tengo A ver Oh sí Quedé con dos mil O sea fue rentable Porque Entré con mil seiscientos Creo en la primera pelea de todos Así que estuvo bastante bien No sé qué habrán opinado ustedes El manco sabe 99 Han Aparecido de nuevo Ha surgido de nuevo No sé A mí me encanta Este juego Y como les dije Tengo planeadas cosas Pero muy buenas Comparando GTA Haciendo cosas muy buenas Va a venir GTA 4 Va a venir GTA Vice City Va a venir GTA San Andreas Obviamente GTA 5 Claro que sí Y espero que les guste Si les está gustando Díganmelo Porque es un contenido Que me encanta hacer Y ahora sí que sí Nos despedimos acá Con el latino por excelencia Luis López Les mando Un saludo a todos Y Nos Vemos Para 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 que antes Tenga un asunto con Papa Noel A ver Papa Noel Vení Oh ¿Vieron eso? No a mí no A mí no A mí no Policía de mierda Me agarró el policía Por estar peleando Ahora sí gente Le mando Un saludo a todos Y Nos Vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!